hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy venimos a visitar los jardines de viveros o los jardines del real en valencia que tienen una sorpresa muy chula para los amantes de las aves y los pájaros así que nada voy a daros una pequeña vueltecita y ahora os lo enseño vamos para adentro bueno los jardines de viveros tienen muchas cosas chulas y una de ellas son que aquí hay una colmena municipal de abejas para bueno para reintroducirlas y mantenerlas a salvo ya sabéis que las abejas son súper importantes y bueno aquí os lo explico un poquito bueno tenéis el cartel en valenciano en castellano en inglés y básicamente os dicen que aquí pues bueno se encuentra el la colmena municipal que las abejas son súper importantes como bien todos sabéis y que bueno que tengamos cuidado con ellas y sobre todo que no las molestemos la verdad es que son unos jardines súper chulos yo venía aquí cuando era pequeña con mis padres un montón aquí estaba el antiguo zoo que pasaremos por la puerta el antiguo zoo de valencia era horrible era una cámara de tortura parecía un campo de concentración la verdad pero bueno por suerte eso ha cambiado ahora tenemos el biopark que es muchísimo mejor y en fin la biodiversidad que hay tanto en animales como en plantas árboles arbustos y flores es espectacular son unos jardines muy bonitos bueno a deciros que aquí también hacen muchísimos eventos en este caso estamos en la feria del libro que imagino que nos interesa mucho porque este canal es de periquitos pero nunca está de más os acordáis chicos que antes hemos visto lo de la colmena municipal pues bueno aquí tenemos una de las que hay la verdad no se ve mucha actividad yo no sé si esta estará ocupada pero está visto que las van repartiendo por los árboles los ponen en alto y como por aquí como podéis ver hay muchísima vegetación muchas flores muchísimos arbustos árboles la verdad no es un parque como el retiro ni mucho lo menos pero es bastante grande también hay un estanque súper chulo de bueno tienen patos tienen ocas hay algunas gallinas por allí me ha parecido ver alguna vez y siempre ha habido cisnes blancos y negros pero no veo ninguno veo por ejemplo por allí veo unas pollas de agua que son estos pajaritos súper chiquitos negros que van siempre como los patos no por encima del agua patos mudos que hay un montón y la verdad mira allí se ve una oca lo que pasa es que con el móvil no alcanzaréis a verlo y hay un montón pero un montón de patos mudos no los veis porque allí al estar en sombra no se ven tanto ahí es donde bueno pueden anidar y demás la verdad es que yo venía con la intención de enseñaros los cisnes y no veo ni un solo cisne a mirad están allí si no me falla la vista que ya estoy mayor juraría que están aquí a la izquierda podéis ver que la verdad es un estanque bastante grande para ellos porque tampoco es que esté masificado y no se ve creo porque estamos un poquito lejos pero creo que si hago zoom con el móvil no ni haciendo zoom se ve pero bueno ahí hay un cisne negro y a su lado hay un cisne blanco saber que bueno eso que dicen de que los cisnes tienen pareja para toda la vida es cierto ellos pasan a incluso un duelo y lo que me sorprende es no ver ningún coil verde el típico pato marrón ah mirad ya decía yo digo qué raro que no haya ninguno por aquí tenemos aquí tenemos dos que están descansando perdonad pero hace hoy un día de mucho mucho sol y la verdad que con tanta luz al móvil le está costando captar bien los animalitos la verdad que se nota que les da igual todo porque lo normal es que la gente venga aquí les eche de comer por eso seguramente nos está siguiendo y nos está esperando creo que se ha llevado una gran decepción porque lo siento amigo pero no llevamos nada y bueno no sé la verdad que para pasar un ratito de domingo con la familia o incluso traerte al perro si no se vuelve muy loco con los animales está súper bien bueno y por ahí detrás no sé si alcanzaréis a vislumbrar hay una voladera no sé si con la música que hay la escucharéis que es lo que yo venía a enseñaros hoy así que nada voy a ver si nos metemos por aquí detrás y vemos qué pajaritos tienen bueno pues aquí la tenéis perdonad que os acaba de ver el dedo pero no voy a tomar otra toma como podéis ver es una voladera enorme no sabría deciros qué medidas tiene pero mínimo son 5 de ancho y de largo si no son 15 metros no son ninguno y bueno de alto ya veis que es muy alta podéis ver aquí a la gente digamos un poco como comparación y vamos a empezar por aquí aquí tienen doble malla porque aquí tienen unos chiquitines muy simpáticos a ver si podemos hacerles un zoom que son los diamantes mandarín hay un montón antes de aquí lo que había eran muchos canarios que no sé si de hecho los escucháis cantar pero el canario se reproduce de una manera quizá más dificultosa y sin embargo el diamante mandarín vamos cría en cualquier en cualquier puesto a ver si mirad hay un bebé de tórtola voy a ver si os lo enseño bueno no se puede enseñar el bebé de tórtola porque está bajo del todo y la verdad que con este doble mallado se dificulta muchísimo mira aquí estamos viendo en el mismo plano un canario además un canario bastante grande parece tipo no sé tipo gloster o algo similar no lo sé unos diamantes mandarín que no sé si se llegan a ver y también he visto isabelitas mirad cuando os digo que los diamantes mandarín crían en cualquier lado a esto me refiero un poco no están cogiendo las hojas secas que caen de los árboles que hay al lado y están haciéndose ahí un nido la verdad hay diamantes mandarines de un montón de mutaciones hay mejillas negras hay masques hay dorsos claros canarios casi todos son tipo tipo mosaico por ahí hay alguno verde son canarios bastante grandes la verdad y bueno pues podéis ver que los diamantes mandarín se reproducen en cualquier lado al canario le cuesta más estantes tenían muchísimos más canarios que ahora como os estaba diciendo antes y bueno perdonad un poco este vídeo ya con los demás imagino que se verán mucho mejor porque también son pájaros más grandes pero claro el doble mallado este que hay para que no se escapen pues dificulta un poco las cosas y veis ahí al fondo que hay agapornis que ahora iremos a verlos también tienen algunos perillitos ahí arriba les ponen nidos para que ellos pues bueno en invierno se metan y por supuesto pues para que se reproduzcan aquí abajo les tienen agua que está siempre en circulación podéis ver ahí que hay un canario bañándose bajan ahí a beber y a bañarse la verdad que esto para los chiquillos es toda una atracción y bueno podéis ver que algunos mandarines se han pasado al otro lado la verdad es que son tan pequeños que cambian por cualquier sitio pero la verdad la voladera es súper chula para ellos pasamos ya a la voladera de las citácidas que bueno hay algunos mandarines que veis por ahí que se han pasado de un sitio a otro ahí hay un pecho negro detrás hay una isabelita que están deseando todos pasarse con sus congéneres y no saben muy bien cómo lo que hay son muchos 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 agapornis que se han hecho los reyes de las voladeras de hecho uno de los problemas que estoy viendo aquí es que hay muchos híbridos no sé si veis hay híbridos de fiser y personata amansalva hay algunos también de fiser y rossicoli de rossicoli personata en fin hay mucha hibridación porque tienen un montón de tipos de agapornis diferentes juntos os preguntaréis de dónde vienen todos estos pájaros pues bueno en su mayoría son pájaros recogidos pájaros que se encuentran y la gente los lleva a la policía o sitios similares para pues bueno para intentar encontrar a sus dueños y no se los encuentra y otros muchos son simplemente cedidos de gente que ya no los podía tener y ha decidido pues cederlos a esta gran voladera esta muy bien porque es muy amplia y muchas especies están la verdad que muy a gusto mejor que en muchas casas pero yo lo que veo es que les falta un poquito de cuidado y de atención no está sucia ni mucho menos pero creo que se limitan a echarles de comer limpiarlos un poco por encima y un poco más hay también algunas ninfas mirada y hay un periquito agarrado que parece ser el único de la de la voladera a ver si lo podemos ampliar mira sí un periquito agarrado verde además parece verde oliva que está ahí rebuscando entre entre la comida la verdad que la comida es una comida muy muy básica y bueno lo que veo es que este pobre está ahí solo rodeado de un montón de pájaros y otras especies que sí que tienen a sus parejas lo cual debe ser quizá un poco frustrante aquí vemos ya el primer periquito que habréis visto alguno también en los otros planos veis que hay juntos periquitos y agapornis y rosellas yo no soy muy partidaria por mucho espacio que haya porque en el momento en el que un agaporni quiera entrar en un nido de periquito va a matar a los periquitos eso es un hecho pero bueno hay también unas rosellas que a ver si las podemos ver unas rosellas multicolor hay una parejita de rosellas que son muy mansas se ve claramente que han estado en algún hogar hay también unas pirrus unas pirruras piña que están ahí arriba que ahora os enseñaré mejor y ninfas pero sobre todo lo que hay son agapornis no sé si os fijaréis no sé si se verán porque entre el sol y luego lejos que está pero ahí arriba tenemos más periquitos casi todos son verdes azules hay algunos píos he visto un perlado por ahí no hay así grandes mutaciones como era como era de esperar os decía se nota mucho que son pájaros que han estado en casas porque tienen cero miedo la verdad las ninfas aparte son muy inteligentes y ya saben que con estas mallas poco se les puede hacer pero bueno que tienen cero miedo están acostumbradas a que la gente venga a echarles comida aquí podemos ver otra que tampoco se va a ir ahora cuando nos acerquemos porque le da exactamente igual mira incluso se acerca y nos deja a ver si acerca la cabecita bueno a tanto a tanto no llega pero se nota que son bastante simpáticos por aquí pues veo que les han puesto algo de fruta la gente les tira cosas no siempre son buenas porque veo por aquí rostulletas y cosas similares y si llevan sal la verdad que son cero apropiadas ahí arriba están las pirrus que la verdad es que es muy raro de ver ahora mismo están en auge y me sorprende que la gente se haya desprendido de ellas pero bueno ahí no sé si será una pareja de pirruras pero por lo menos hay dos no sé si estarán casadas si no no es broma pero la verdad no sé si son macho hembra las pirrus tengo entendido que hay que sexarlas y bueno ahí vemos un periquito a ver si lo podemos hacer un perradito opalino en azul rostral muy bonito pero lo veo un poquito pocho aquí vemos también algunas especies invasoras como son las cotorras argentinas y se está bañando se está dando aquí un gustazo y se está bañando en la fuente que está muy bien porque es una fuente de círculo de agua constante con lo cual a ellos les viene muy bien además les les ayuda para el calor y les estimula el celo porque bueno ya os he dicho en muchos vídeos que estas aves crian en época de lluvias entonces cuando el sonido y el tener agua a su alcance les les ayuda muchísimo también hay algunas crámer de hecho hay alguna que se ve que la han atacado no sé si otros pájaros o alguna noche que haya venido alguna rapaz que también las hay veo pájaros con anillas deduzco que pues bueno los han entregado o simplemente pues han aparecido y no han podido encontrar a los dueños porque además son anillas de estas de plástico con lo cual es muy normal que no hayan encontrado a los dueños por eso es importante tener anillas federadas o con números y bueno a mí me gusta mucho esta voladera lo que pasa que me gustaría que estuviera separada por por especies o por lo menos especies compatibles porque es muy injusto para perdón por el ángulo que no lo estaba viendo para los pobres periquitos que no se pueden reproducir de hecho hay pollitos hay algún pollito de ninfa hay algún agaporni que se nota que ha nacido aquí hay pollitos de de tórtola y pollitos de diamante mandarín de canario sí que no listo pero seguro que alguno hay también pero de periquito no veo ninguno son todos periquitos adultos y es que imagino lo que os he dicho que cuando intentan criar pues sacuden las otras especies y los sacan de ahí además los periquitos son los más pequeños de de todas las especies que hay aquí los más débiles y es normal que que los echen en fin chicos pues espero que os haya gustado un poquito el vídeo lamento no haber podido hacer un gran reportaje pero la verdad que dificulta mucho la visión esta doble reja que entiendo que es necesaria porque mirad por aquí se sale cualquiera de hecho he visto ya que han tenido que hacer parches imagino que porque la gente los ha roto ya sabéis que hay mucho en cívico por ahí pero bueno ya sabéis que esto está en valencia en los jardines de viveros o jardines del real como nos queráis llamar y bueno nunca está de más venir aquí a pasar la tarde y ver los pajaritos cómo se relacionan entre ellos en fin chicos como siempre si os ha gustado el vídeo por favor le dais like comentáis compartís y suscribís pues yo más agradecida que nada como siempre chicos nos vemos a la próxima hasta luego